Hemos elegido para el día de hoy 10 paradas o terminales como esta del cerro, como otros lugares, que son donde estarían pasando en horas de la mañana hacia el centro, yo diría que más del 80% de las personas que viajan en el transporte colectivo. Bueno, estamos repartiendo a medida que nos van llegando una cantidad de tapabocas que nos suministra el SINAE como forma de comenzar a, de alguna manera, a concientizar que arriba de las unidades de transporte deberíamos de utilizarlo. Sí, el movimiento de la semana anterior permitió que la venta de boletos aumentara, por supuesto que en pequeño porcentaje, pero la pérdida venía siendo de un 80%, en la semana pasada terminamos con que la pérdida fue un 70%, por lo tanto aumentó un 10% la venta de boletos. Nosotros estimamos que en esta semana, no un 10%, pero que podría llegar a aumentar de acuerdo a nuestros cálculos quizás hasta un 5%. Hoy por hoy sigue siendo que la oferta que el transporte público está poniendo a disposición de la gente es el doble, es el 60%, es el doble de la demanda que hay por parte de los pasajes. Este elemento del tapabocas creemos que es fundamental para, bueno, de alguna manera dar una imagen y una garantía de que en el transporte público se puede usar porque se están extremando día a día todas las medidas de sanidad posibles. Convocamos a la gente a que pueda hacerlo en la medida de lo posible, es tratar de viajar y pagar con la tarjeta, es utilizar lo menos posible lo que es el dinero y estamos haciendo fumigaciones no solamente en las unidades, en los talleres, en los predios de estacionamiento, en las terminales, estamos haciendo nuevas fumigaciones de carácter general de todo el vehículo.